En Monterrey se acabó finalmente, se acabó la dinastía de los fosfofosfo y se hace oficial. El tribunal oficializa la sentencia y asegura que Mariana perdió la alcaldía de Monterrey. Esto es ya irrevocable. Vamos a verlo. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, la máxima instancia, confirma el triunfo de Adrián de la Garza en Monterrey. Adrián de la Garza será alcalde del 24 al 27. Luego de que este miércoles, el día de ayer, los magistrados de la Sala Superior desecharan la impugnación presentada por Mariana Rodríguez Cantú, Marianis, con las presuntas anomalías presentadas en la elección de Monterrey el pasado 2 de junio. Con dicha resolución, los magistrados validaron por unanimidad prácticamente el triunfo del priista Adrián de la Garza, quien ganó la contienda por casi 40 mil votos de diferencia, pues consideraron que no se actualizó el requisito de procedencia. Con esto, Adrián de la Garza vence en el tercer y último round a la excandidata de Movimiento Ciudadano, luego de que la magistrada Otalora confirmara la sentencia del tribunal. A través de los recursos de consideración ahí mostrados del presente año, mismo que fueron enlistados de última hora en la sesión del miércoles, la magistrada Otalora confirmó que Adrián no incurrió en violencia de género contra la excontrincante emesista, con el cual, pues se acabó el lloriqueo, se acabó el pataleo y ahora el PRI, pero más importante aún, el archirrival, archirrecontrarrival de Samuel estará al frente de la alcaldía más importante de la capital de Monterrey. Y ya empezaron los bombardeos. Chéquense esto. Recibe el grupo Gentor, cliente del despacho de Samuel y su padre, más de 5 mil millones de pesos para la construcción de la línea 4, 5 y 6 del metro. En octubre del 2022, el estado firma un contrato con Mola en Gil, México, para construir la línea 4 y 5. Se asocia con inversiones productivas del norte, grupo Gentor, para construir esta infraestructura y construcciones de Nuevo León. Se nombra al presidente del grupo de administración, Javier Garza Buffington, quien también preside Gentor. Ahí está, ¿no? Dice, en el 2023, un terreno de 17.6 hectáreas de la mesa de la corona en San Pedro Garza, con valor comercial de 700 millones de pesos, es cedido en donación, en dación en pago a la empresa Saga Tierra Bienes Inmuebles del gobernador y de su padre. Samuel aseguró que recibió el terreno del grupo Gentor como un pago de servicios brindado en el 2005 por la junta jurídica. Es decir, le pagaron por algo que hizo hace 19 años. ¡Ajá! En mayo del 23 y la infraestructura y construcciones de Nuevo León empieza a cobrar Mota en Gil por la construcción de la línea del metro. Y hasta junio del 2024 habrían recibido, grupo Gentor, 5.154 millones de pesos. Con lo cual, pues vemos que Samuel, muy inteligente, pues sabe cobrar los diezmos, ¿no? Le dio un contrato de 5.000 millones y él le cedió un terreno de 700 millones de pesos allá en lo más caro de San Pedro Garza García. Y esto lo agarró de curva porque el día de ayer estaba presentando, recordemos, ahorita Samuel está lastimado, herido de muerte, porque le quedó más que por la pérdida de Mariana, que esto pues sí, sí es importante. Pero también recordemos, Samuel perdió la llegada de Tesla, esto que era, pues prácticamente la joya de su corona, ¿no? Él decía, él era el chico Tesla en su Cybertruck que iban a volver en Monterrey y Gringolandia. Bueno, pues no se logró y hoy llaman, y bueno, una inversión importante que también se la apropia, a pesar de que es una inversión que no llega a Monterrey, llega a México. Pero bueno, de grupo Oracle. Vamos a verlo. Estamos muy contentos en Oracle, aquí en Austin. Y sobre todo, doble contentos porque llega a un hyperscale, correcto, a Nuevo León. En el mundo hay cuatro, que son Microsoft, Amazon, Google y Oracle. Y estas empresas mundiales de tecnología ayudan mucho a los negocios, a las universidades, al mismo gobierno, a tener su nube, eficientizar datos, encontrar soluciones financieras, de seguridad, entre muchas otras. Y pues hoy desde aquí, desde Austin, estamos previendo ya muy pronto un anuncio donde Oracle llega a Nuevo León. Y pues próximamente en Nuevo León daremos los detalles. Pero le paso la palabra aquí a Fernando. Gracias. Que hoy nos dio esta gran noticia. Gracias, gobernador. Buenos días a todos. Sí, la verdad es que muy contentos de poder estrechar este vínculo, estos lazos. Tener una región de nube en una ciudad es algo muy relevante a nivel tecnológico, a nivel mundial. Y estamos seguros que va a ayudar mucho al desarrollo tecnológico del Estado. Entonces, estamos muy interesados en ese anuncio conjunto. Y bueno, gracias por habernos visitado el día de hoy. Al contrario, este corporativo está increíble. Se mudaron de California aquí a Austin. Son dos salas aquí al lado del río Travis. Con cuatro mil, imagínense, empleados. Entonces, muy contentos de que Oracle, que está aquí ya en Austin, muy cerca, en este triángulo dorado entre Monterrey, Dallas y Houston, cuyo centro es Austin, pues pueda sacarle provecho a esta región y ayudar a Nuevo León a que siga siendo número uno. No solo en empleo, no solo en creación de empresas, sino también número uno en tecnología, datos, nubes, microchips. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es lo que va a ofrecer Oracle muy pronto en Nuevo León. Muy buen día para todos. El anuncio de Samuel intentando ocultar el fracaso, la derrota, no solo repito lo de Tesla, sino también con lo de Mariana. Vamos a ver qué pasa allá en Nuevo León, porque pues tampoco son muy queridos. Yo creo realmente que para el 2027 va a haber una transición ya ahora sí en Nuevo León. Hay un personaje el cual fue creciendo, que hoy es senador por Morena, que es Waldo Fernández, que empezó con una estrategia bien curiosa. Empezar a comunicar a través de las redes sociales, un poco el estilo de Samuel, digo, obviamente no vas a comparar. Pero, y con contacto con la gente. Y bueno, él, a pesar de que los regios pensaban que iba a ganar Colosio la senaduría, porque sí, Colosio es senador, pero no es senador porque se lo haya ganado. Es senador por la primera fórmula, porque finalmente no es cierto. No, es senador porque es pluri, porque ni siquiera ganaron la primera minoría. Con lo cual, pues creo yo que rumbo al 27 veremos ahora sí un cambio importante en la política allá en Nuevo León y la llegada de Morena por fin allá. El tema de Clara Luz, que yo creo que Morena tenía casi planchado la llegada de la transformación a Monterrey y a Nuevo León, pues se termina cayendo con el escándalo de Nexium y todo esto. Pero yo creo que ya rumbo a los próximos tres años ya no hay mucho más que hacer y están condenados a que lleguen Morena y la 4T a este estado. Vámonos al siguiente.